Buenos días, estimados miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vamos a tomar la lista de la reunión del día de hoy, que es la número 313, desde que comenzamos nuestra primera gestión. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García, Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación del Coronel José Pérez Piminchumú, la mayor Ketty Chanca, comisario Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras, jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, en representación del comandante Marco Antonio Montero Peche, el mayor Máximo Flores, jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez, jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, representación del comandante PNP Javier Vela, el mayor Alexander Silva, jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales, comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Barranzuela Zuluco, jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman, fiscal provincial de Primera Fiscalía Penal de Miraflores, el doctor Juan Carlos Silva, juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda, representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia, subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur, coordinadora distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte, gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos, representante del Hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García, directora del UGEL número 07, señora María, señora Gloria María Saldaña Usco, al cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario vamos por instalada esta sesión y vamos a escuchar la exposición que tiene nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señora alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Durante la presente semana seguimos intensificando los operativos de recicladores, parantes de cemento, basta de engaño, presencia en los malecones, mendigos, orden y control, libadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Asimismo, quiero resaltar la continuidad que se viene dando con relación a las reuniones con el Ministerio Público y la Policía Nacional los días lunes, reuniones muy productivas de coordinación que permiten establecer ciertos criterios de protocolos de intervención para poder facilitar la buena aplicación de la ley. Asimismo, quiero resaltar las reuniones permanentes y continuas que venimos haciendo los días jueves en las reuniones operativas donde asiste el Comisario de Miraflores, San Antonio, la Divincre y el Escuadrón de Emergencia con los estamentos correspondientes de la sugerencia de serenazgo, jefes de área y con el sugerente del mismo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta con relación a lo expresado por el Coronel Vega? ¿Alguien que quiera complementar esto? Hemos tenido un feriado largo y no nos hemos visto hace algún tiempo, entonces me gustaría que sea una reunión muy dinámica, ¿no? Con intervenciones, con apreciaciones, con cosas que cada quien tiene que plantear en esta reunión. Si no tenemos ninguna intervención, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Maguiño. Adelante, señor comandante. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes de este comité, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Para dar cuenta sobre la producción policial correspondiente a la semana del viernes 28 de julio, al día de ayer, jueves 3 de agosto, realizado por la Comisaría de Miraflores. Durante la semana hemos tenido 13 detenidos por delitos, en flagrante delito. Tenemos generalmente la modalidad de tenderos, 5 o 6, al interior de tiendas por departamento. Por conducción a estabilidad tenemos 3. Y tenemos también por hurto agravado, también al interior de tiendas por departamento. Durante la semana también se ha logrado recuperar un vehículo que tenía recu por hurto. Esto ha sido en la avenida Santa Cruz, cuadra 2. Se realizan los operativos policiales, se han realizado 10 en la semana. Hemos tenido un fin de semana largo, como usted lo dijo, señor alcalde, relativamente tranquilo. No hemos tenido eventos con relación a hurtos al interior de viviendas. Como lo dije hace un momento, solamente a tiendas por departamento. Asimismo, hacerle conocer que el día domingo tuvimos una marcha denominada Marcha por la Paz por Ciudadanos de Nacionalidad Venezolana. Un tema un poquito, podría decir, un poco complicado, en vista de que no contaban con una autorización de Onagui, mucho menos para un desplazamiento por la avenida Arequipa. En vista de que el tema es bastante sensible con nuestro hermano país de Venezuela, se dispuso de que ya realicen su desplazamiento, porque el fin era trasladarse hasta la su embajada, que está entre Petituarcy y 28 Julio, por toda la avenida Arequipa. Aprovechando también que el fin de semana se cierre esa vía. En vista de que no contaban con la autorización, se coordinó con el gerente de seguridad, y se optó por esta situación por permitir el desplazamiento. El representante mostraba una carta dirigida a la municipalidad con fecha 27 de julio, que obviamente ya era feriado. La municipalidad no se pronunció al respecto con relación a si iban a permitir. Creo que ustedes tienen competencia únicamente para el espacio público de lo que es el distrito, pero más no para desplazamientos, sería bueno tomarlo en cuenta, señor alcalde, para de repente realizar las coordinaciones con el representante que este tipo de desplazamientos tienen que ser previa autorización de la autoridad competente, que es el Ministerio del Interior, en vista que han sido algo de 500 personas. A pesar de que me ofrecieron que iban a desplazarse, era una caminata familiar, lo cual es falso, porque había un escrito que decía lo contrario, que era una caminata por la paz, coordinar en el sentido que estos desplazamientos es con previa autorización, y evitar así enfrentamientos y que haya un tema de repente, un tema de represión por parte de la policía que no tenemos ninguna intención, pero sí que tenemos que hacer prevalecer el principio de autoridad en este caso, específicamente estos desplazamientos, para tomarlo en cuenta, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los temas de robos, estos tenderos que usted ha mencionado, ¿han sido en diversos centros, en diversos lugares, o en alguno en particular? Saga y Ripley. Saga y Ripley. Sí, Saga y Ripley. Siempre Saga y Ripley. Oisle, que está aquí en el pasaje de Porta, no ha reportado ninguna situación de esta naturaleza. Hasta el momento, ninguno. No sé si es porque no están bien preparados los de seguridad, o es porque en realidad la seguridad funciona, ¿no? Claro, hay dos posibilidades. Ahí hay dos posibilidades. O la gente no está entrando a Oisle, o tiene una seguridad espectacular. No sé si alguien sabe cómo se está comportando esta situación. Señora María, usted creo que quería decir algo. Sí, buenos días. Es comprador ahí. Sí, estoy acá. No, tuve la oportunidad de ir en este feriado largo, y realmente lo que pasa, y no quiero decir, no tiene mucho todavía público. Va un público mediano, y creo que de repente por ahí, ¿no? Puede ser. ¿Qué chéveres? ¿Ah? ¿Has sido un chéveres? No, porque no estoy mencionando la tienda. Muy bien, muy bien, muy bien. En todo caso, hay que ver, y otra vez yo reiteraría que a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana podamos hacerle llegar una comunicación a los lugares donde se ha producido esto, mencionando que se ha comentado de aquello en el comité, y que por un lado pongan el máximo esfuerzo, y por otro lado que coordinen con nosotros para poder tener una suerte de alianza en cuanto a la seguridad y poder brindar más seguridad al distrito, ¿no? Si bien es cierto que estas son cosas que de alguna manera son extra municipales, porque son al interior de una tienda, no es menos cierto que tenemos que tener el cuidado debido porque eso engrosa las estadísticas o es parte de una situación que tampoco es ideal, no la queremos en el distrito, ¿no? Entonces hay que enviarles esa comunicación para poco ponernos a su disposición y además que ellos tomen conciencia también del trabajo que tienen que realizar. Muy bien, con relación a lo expresado por el señor comandante, ¿hay algún comentario, alguna, algo que se quiera complementar? No tenemos mayores comentarios. Le vamos a dar el uso de la palabra entonces al mayor Barrenzuela, que es el comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Señor alcalde, gracias. Buenos días. Señores integrantes del CODICET, a todos los ciudadanos que nos miran, que nos observan por MiraTV. Con relación a la producción de San Antonio, durante las últimas dos semanas se han realizado diversos operativos en conjunto con el personal de Serenazgo del Área 3, lo cual se han intervenido a diversos vehículos, motociclistas lineales. Se intervino una motocicleta que estaba solicitada por la tirobe por robo. Ya se puso a disposición también de la... En ese momento, una semana antes, se había sido hurtada en la zona, en la jurisdicción de la Comisaría de Surquillo. Se puso a disposición de la Comisaría de Surquillo. Y tengo entendido que ya ha sido entregada a su propietario. De igual manera, atenderos hemos tenido dos. Uno en el Centro Comercial La Aurora, de Wong, y en el otro de Wong, también de Benavides. También, este... Bueno, se hizo el trámite legal que tuvo que hacerse. Con relación a lo detenido de peligro común, hemos tenido dos... Dos detenidos por conducir vehículos en estado de ebriedad. Una persona requisitoriada, que estaba por hurto agravado. Y bueno, continuamos con los operativos con la finalidad de encontrar que las personas en ese lugar vivan con tranquilidad. Lógico, siempre uniéndonos al apoyo que tenemos de Serenazgo, que es muy importante. Eso sería todo con relación al tema de la producción de la Comisaría de San Antonio. ¿Algún pedido, comentario, o alguna expresión con relación a lo que ha dicho el Mayor Barrenzuela? Bueno, en la línea de lo expresado, entonces, lo mismo también hay que dirigirnos a las tiendas Wong para expresarles que se ha tocado el tema de los tenderos, que además es un tema recurrente con cada cierta frecuencia, cada cierto tiempo, mejor dicho, se viene dando en estas tiendas mencionadas y que hay que tomar, pues, la previsión del caso y que nos ponemos también a disposición de ellos para poder hacer coordinaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no tenemos ningún comentario de algún miembro del comité con relación a lo expresado, vamos a pasar entonces a la información que nos trae el Mayor Máximo Flores, que es representante de la DIVING. Señor alcalde, buenos días, miembros del comité y vecinos de Mira TV que nos observan. En la presente semana se han tenido dos intervenciones por delito contra la salud pública, tráfico y ilícitos de drogas. La primera se realizó el día 31 de julio a una persona que utilizaba un pseudónimo que realizaba los envíos o la venta de drogas a través de envíos ocurrieron. Realizaba, la venta la realizaba en cantidades pequeñas, para consumidores. Lo realizaba a nivel de las investigaciones que se tienen a nivel local, nada más, o sea, Lima y otros, dentro de Lima, distritos como San Juan de Mira Flores, lince. ¿Y esta persona operaba aquí en el distrito? Sí, domiciliaba acá en el distrito y los envíos los realizaba de una agencia currier de acá del distrito. O sea, iba a la agencia, depositaba la droga y eso llegaba a los sitios que tenía que ir. Al desinventario. Qué avisado, ¿no? De verdad. Bueno, ¿y fue capturado? Sí, fue capturado las investigaciones que se están realizando en coordinación con el Ministerio Público. Y a la otra persona, se le intervino también, hay mediaciones del himno, en posición de droga, marihuana y pasta básica de cocaína. ¿Algún otro tema más que quiere informar? Por el momento... Por el momento, no. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al mayor? Bien, entonces, no tenemos más temas en ese aspecto. No sé si algún otro miembro de la Policía Nacional, algún miembro de los oficiales que se encuentran acá quiera hacer alguna explicación o algún comentario en relación a sus propias dependencias. No tenemos comentarios, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos un par de exposiciones, no me he olvidado también de los jefes de área que están hace algún tiempo calentando para salir a la cancha. Acá tenemos dos exposiciones el día de hoy, vamos a escuchar una primera de ellas que es la exposición de prevención de consumo de alcohol en los conductores por el señor Carlos Contegas que es gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de México. Adelante, doctor Contegas. Sí, buenos días. La idea era poder revisar este tema de haber encontrado como una de las en los operativos que hacía la comisaría la presencia de un alto porcentaje o un regular porcentaje o un porcentaje que nos llamaba la atención de jóvenes que tenían aparentemente problemas de alcohol y conduciendo. Entonces, me encargó de ver qué se podría hacer, qué actividades se podrían desarrollar. Por favor, la siguiente. Entonces, primero, adelante, por favor, la siguiente. Hay algunas cosas que ya, que no solamente el tema del alcohol, hay que verlo relacionado al tema de la conducción y los accidentes de tránsito que de hecho es lo que más nos llama la atención, pero no solamente es eso, por ejemplo, los datos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que el 4% de todas las muertes cada año y mueren más personas por consumo al alcohol que el SIDA o que la tuberculosis. Es la causa de más de 60 tipos de enfermedades, cirrosis, epilepsia, envenenamientos, accidentes de tránsito, violencia y varios otros tipos de cáncer. Es el factor de riesgo más importante de muerte en varones de 15 a 59 años que le da más joven. Entonces, es un problema, explica el 4.5% de la carga global de enfermedad que incluye muerte prematura y discapacidad. No solamente el alcohol está asociado a muerte, sino también al tema de discapacidad y sobre todo discapacidad en población joven, lo que hace que duren más años la rehabilitación y el poder desarrollar una vida adecuada. Siguiente. En el Perú, para llegar a datos más nacionales, 12% de la muerte se deben a condiciones asociadas al uso de alcohol. 36 años de vida se pierden en promedio. Este dato de 36 años de vida se pierden en promedio es cuando se promedia la edad de las personas que sufren accidentes o son dañados por el alcohol. Los años que se pierden por morir prematuramente es en promedio 36 años. Es una cantidad considerable. Siguiente. Y cuando vemos la tasa de homicidios en rojo y la tasa de muerte por accidentes, vemos que mientras que la tasa de rojo parece que declina o está oscilante, en el caso de la azul que es la tasa por accidentes se mantiene o se mantiene o está muy irregular. Siguiente. Siguiente, por favor. En el caso de Casimiro y yo nos pasó la información de los accidentes de tránsito. Esto no está asociado todos al alcohol pero consideramos que un buen porcentaje puede estar asociado y más o menos las cifras se mantienen. 187 en enero 197 en febrero 203 en marzo 196 en abril 202 en mayo 173 en junio entonces es un número que casi se mantiene constante. Siguiente. Solo una pregunta doctor estos casos que tienen más o menos una estadística pareja todos son producidos en miraflores? No, no son estadísticas del hospital que sabemos que atiende casi todo el sur. de Lima ¿no? Es una cifra que nos dice podríamos discriminar digamos para saber cuántos son de miraflores para poder tener ese dato y a la vez seguir profundizando un poquito y que se nos pueda decir dónde se produjeron estos estos accidentes hay que cruzar la información con las comisarías etcétera ¿no? Sí, claro que sí sí sobre esta esta es la primera exposición y sobre esta justamente la idea es profundizar excelente gracias y acá está justo el doctor también que está escuchando para poder obtener la información del hospital Casimiro que es lo que ya existe ¿no? Siguiente por favor la Organización Mundial de la Salud también ha hecho investigación sobre qué políticas son las que más resultado han dado estadísticamente ¿no? o sea aquellas que tienen evidencia científica de que son efectivas por ejemplo está la restricción de horas y la restricción de días en que se permite la venta de bebidas alcohólicas ¿no? esto es muy parecido a la norma de la ley zanahoria que se llamaba anteriormente la reducción de la densidad de puntos de venta de estas bebidas es decir que no estén concentrados en un punto mientras más desagregado esté disminuye también la probabilidad de que haya accidentes la adjudicación de responsabilidad legal a los dueños de los locales por los daños de un cliente que un cliente tenga luego de haber consumido alcohol en sus locales esto también tiene evidencia científica de que reduce el número de accidentes incremento de los impuestos en las vías alcohólicas la mejoría de los sistemas de vigilancia del cumplimiento de las normas que prohíben la venta de estas bebidas a menor de edad y regulaciones o sea la fiscalización permanente también tiene un efecto un impacto importante en la reducción del consumo de alcohol siguiente el incremento de la edad mínima legal que debe tener un cliente para que los establecimientos puedan vender bebidas alcohólicas restringir la capacidad de auspicios y propaganda que tiene la industria de bebidas alcohólicas estas son las medidas que tienen evidencia científica hay medidas que no han funcionado que son muy conocidas de repente por nosotros como es el amigo elegido como es también las campañas de publicidad las campañas de comunicación no han demostrado eficacia similar a lo que hace una política o sea una norma una ordenanza tiene más impacto que la propaganda o lo que uno le puede decir a las personas para que no conduzcan si están con alcohol bueno nosotros tenemos una ordenanza municipal que es la 145 que regula la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas siguiente y existe también la ordenanza donde establecen los regímenes de sanciones donde están ahí por consumir bebidas alcohólicas en vía pública por permitir consumo de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicios grifos o similares siguiente está la por expender bebidas alcohólicas o permitir el consumo de estas dentro o fuera de establecimientos a menores de edad por expender bebidas alcohólicas fuera de horario establecido siguiente esas son las lo que ya tenemos es decir la municipalidad está ya trabajando el tema hay una fiscalización constante hay un trabajo importante para reducir este problema la comisaría también está haciendo los operativos se está haciendo el trabajo que digamos la organización mundial de la salud recomienda por ahí de repente evaluar si alguna de las ordenanzas puede o no darse es un tema que hay que analizarlo con cuidado no es mi intención ahorita ponerlo en debate y por dónde vamos a ir o qué camino vamos a seguir qué ruta vamos a seguir para tener una mejor respuesta ¿no? entonces primero levantar información en cooperación con la policía nacional de hecho ya tenemos las conversaciones iniciales con el comisario para poder el día que hagan las operativos levantar información para poder evaluar más o menos el perfil de las personas que conducen y que consumen licor y conducen ¿no? esto queremos saber si son lo más probable que sean jóvenes lo más probable que sean más varones que mujeres queremos saber si vienen de reuniones familiares o vienen de locales comerciales para ver si la intervención la hacemos a la familia o la hacemos también a los locales donde se expende el licor entonces es importante tener esta encuesta ya tenemos la encuesta el instrumento y lo estamos hablando con el área de sistemas para poderlo tener en digital y poder en tiempo real el día del operativo levantar la información y poder saber más o menos por dónde está el perfil de las personas ¿no? lo siguiente también hemos coordinado con la Universidad del Pacífico para tener una jornada como una especie de jacatón pero sobre el tema de prevención de consumo de alcohol en jóvenes esto lo estamos coordinando para hacerlo hacia septiembre en la misma universidad se nos ha ofrecido dos días de trabajo con jóvenes de la misma universidad para tener propuestas innovadoras con relación a esta temática bueno material educativo que queremos elaborar para poder ubicarlas a pesar de que de repente según la OMS no tiene tanta importancia el material informativo que uno pueda repartir si consideramos que es importante porque eso para el resto de ciudadanos si nos pone nos hace consciente que estamos haciendo algo por querer reducirlo ¿no? entonces creo que si es importante porque acompaña al resto y estamos haciendo activaciones en grupos de riesgo jóvenes en las universidades institutos que son la población objetiva a la cual dirigiría el programa entonces la idea de esta primera exposición es haber investigado un poco como es el panorama con relación al tema del consumo de alcohol hay todavía mucho que hacer en cuanto a tener información para poder tener un programa mucho más potente pero creo que estamos yendo por el camino esa era la presentación doctor bien, muchas gracias doctor Contreras muy valiosa la presentación porque como bien se ha mencionado es un punto de partida pero sobre el cual vamos a trabajar muchas cosas para desarrollar una buena práctica gubernamental esa es la idea entonces ese es el primer concepto que tiene que quedar claro de aquí en adelante esto se va a desarrollar como una buena práctica que busque que esto se mantenga en el tiempo aquí en la municipalidad y que si es buena obviamente pueda ser replicable en algunos otros lugares en esa línea he visto que hay una serie de propuestas o ideas que hay que realizar o tareas para realizar sería bueno tener un listado de las cosas que nos corresponden a nosotros y las cosas que vamos a proponer a terceros porque por ejemplo yo veía ahí que se quiere proponer el incremento de los impuestos nosotros no tenemos esa facultad hay que buscar de hacer una propuesta para que se pueda incrementar si es que es el caso para desincentivar el consumo y hay otras cosas que si son directamente de la municipalidad un tema que me parece interesantísimo es la propuesta de que esto se trabaje con la universidad del pacífico en esta suerte de jacatón para este caso por si acaso la jacatón es un término que se utiliza para trabajar en un determinado recinto prácticas políticas ideas productos que tienen que ver con la tecnología y la información pero así como los chicos se reúnen para trabajar estos productos que quieren sacar de la tecnología y la información la propuesta del doctor Contreras es que los chicos estén reunidos concentrados trabajando productos que tienen que ver con relación al consumo del alcohol interesante la propuesta ahora me gustaría que después de esa experiencia podamos nosotros mirar hacia las universidades que están adentro del distrito que esto sea un primer laboratorio digámoslo así y después lleguemos de nuevo hacia el distrito que universidades se me vienen a la cabeza que están en el distrito la universidad de Piura que es la más cercana la universidad Cayetano Heredia que tiene también algunos locales no sé si ahí hay estudiantes la universidad Ricardo Palma está acá cerca también pero básicamente es un centro cultural no sé habría que explorar cuáles de las universidades tienen población estudiantil y por qué no después hacer descender esto a un nivel escolar en los últimos años de las escuelas porque eso también va a ser importante ahí es donde comienzan a existir las costumbres de consumo del alcohol yo veo que ahora hay chicos de 12, 13, 14 años que están tratando de consumir alcohol y algunos de ellos ya consumiendo alcohol entonces hay que ver de hacer un trabajo preventivo también a ese nivel creo que salen varias ideas que son importantes para poder desarrollar y para poder mejorar la calidad de nuestra comunidad entonces hay tareas por realizar no sé si alguien tiene alguna idea complementaria a lo expresado porque estoy seguro que así como yo hago algunos comentarios de la propuesta del doctor Contreras de repente algunos de ustedes tienen algunas ideas complementarias yo sé que algunos son tímidos también que le van a hacer propuestas después pero no la idea es poderlo conversar acá en la mesa coronel vea levanta usted la mano tiene el uso de la palabra solamente invocar al comandante Maguiño para que haga las coordinaciones para poder cambiar los lugares de los operativos de alcoholemia toda vez de que dentro de las recomendaciones dice el control yo creo que eso es fundamental para poder sacar el perfil de los conductores que quiere Carlos entonces estamos haciendo los operativos de alcoholemia en un solo punto y ya lo hemos conversado en varias oportunidades para variar esos puntos y que sea sorpresa para los conductores ¿no? Sí porque yo ayer les contaba a un grupo de funcionarios de sanciones que se que a un amigo mío le había pasado le habían impuesto una sanción en los Estados Unidos por manejar rápidamente o por encima del límite de velocidad y esta persona después para hacer corta la historia después de haber recibido la multa que era una multa muy alta me dice ahora yo manejo nunca paso de 30 kilómetros por hora o sea le ha quedado las digamos en la parte más interna de su cerebro que tiene que ser cuidadoso pues porque como dice el dicho la letra con sangre entra ¿no? muchas veces nos nos tienen que sancionar no es nuestra política no es una política punitiva nosotros tenemos una política de construir de poder hacer que las personas sean responsables y que tomen decisiones por sí no por la multa pero a veces cuando somos un poquito tercos los peruanos nos tienen que imponer una sanción y con la sanción aprendemos entonces hay que tener en cuenta eso y si se pueden variar los sitios hay que variarlos porque si yo sé que los días jueves en Berlín en Berlín en tal cuadra hay un control de alcoholemia no me voy por Berlín me voy por pardo y sigo manejando bajo el estado del alcohol en vez de haber dejado de manejar si es que he bebido o no haber bebido si voy a manejar entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras yo creo que tenemos que ir pensando que otras cosas más hacemos porque si siempre hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados y eso creo que no es necesariamente positivo si doctor Contreras si solamente para añadir algunas cosas que también bueno no están en la presentación porque quedan como ideas pero en realidad en la jacatón o esta reunión de jóvenes para sacar ideas para prevención de alcohol si invitar también a los miembros del comité los que quieran participar porque no es un tema cerrado solo para jóvenes sino ideas que justamente el aporte desde las diferentes perspectivas ayuda a los jóvenes también a qué ideas son viables y qué ideas no las son porque a veces no conocen la normatividad ni las competencias entonces ayuda mucho también que esté digamos parte del comité o los que estén más interesados en el tema y lo segundo es que hay que buscar los puntos donde una persona sale de conducir que son los estacionamientos los donde normalmente hay una vigilancia hablábamos también de la posibilidad de que la persona sin que haya necesidad de un policía sino que una persona que está saliendo con alguien y sabe que ha bebido y quiere conducir de repente tener a disposición en los locales de estacionamiento que la gente pueda medir si está con el nivel de alcohol aunque no es una no es una medida cuantitativa es un indicador que podría también desestimar o sea podría ser de que no manejen pero son ideas que hay que conversarlas todavía no están aterrizadas pero como usted dice hay que ir explorando nuevas maneras para poder encontrar mejores soluciones eso es importante y que se puede hacer inclusive tendiendo puentes o generando alianzas con empresas por ejemplo una empresa de taxis que está en un determinado estacionamiento a la salida de una discoteca de un restaurante conocido famoso o que vaya la gente a consumir ahí más que famoso conocido un sitio donde la gente va a consumir digamos si toman alcohol sería bueno que cuando salgan las personas se les pueda ofrecer este tipo de servicio y que se tome conciencia entonces que hayan o choferes de reemplazo o taxis que también al final termina siendo una una situación que incentiva un negocio de terceros y al final todos ganan gana la sociedad gana la persona que no está conduciendo bajo los efectos del alcohol puede ganar la empresa en el ejemplo que estoy poniendo no es que se vaya a realizar necesariamente así pero si hay que ver o de repente lo que podemos hacer es un servicio municipal en algunos sitios que tengamos identificados tener gente que pueda decir voluntariamente si es que alguien quiere someterse a la prueba para que sepa cómo se encuentra yo recuerdo en un matrimonio al que asistí al ingresar lo primero que decían era señor tenemos choferes de reemplazo o sea le dan la alternativa a las personas que iban al matrimonio y después había un grupo de personas de un parece que lo están comenzando a hacer un grupo de personas de una empresa de seguros con unos alcoholímetros muy simples y le ofrecían a las personas que salían como para que se prueben cómo estaban por supuesto que los alcoholímetros volaron todos creo los que vi en ese momento pero es un servicio adicional que buscaba esta empresa que estaba haciendo la 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 medición no buscaba embarcarlos en un taxi o no buscaba que los terceros puedan tomar un chofer de reemplazo creo y esa es mi interpretación que lo que buscaba era exponer la marca de la compañía de seguros ¿no? porque ponían a las personas el alcoholímetro y ahí se veía tremenda marca de la compañía de seguros entonces cuento esto porque hay mecanismos que se pueden ir desarrollando que va a generar interés en los distintos agentes de la comunidad o que pueden estar involucrados en la comunidad y que pueden a su vez generar un buen producto me parece que el comandante Javier Arquén ha levantado la mano tiene el uso de la palabra si aprovechando los ejemplos no sé qué tan viable es legalmente en el país pero un bombero de la 28 trabaja hace algunos años en Alemania y él me comentaba que hay una ordenanza inclusive en la frontera hay la venta de estos dispositivos porque cuando él cruza la frontera o entra a Alemania así como uno tiene que llevar el SOAT o la revisión técnica en el auto la ley le obliga o la ordenanza del Estado obliga que él tenga un alcoholímetro en la guantera así como uno tiene que mostrar los documentos tiene que mostrar que lo tiene y que antes de subirse a manejar lo ha este ha testeado de que puede manejar yo no sé si eso se podría hacer como una ordenanza municipal en Miraflores que todo vehículo que entra y es intervenido tenga que tenerlo y que ya lo haya aprobado yo creo que estas son ideas que hay que irlas afinando cuando las escuchamos de primer golpe y veo algunas caras que comienzan a esbozar sonrisas como diciendo eso es para otro mundo para el primer mundo pero no hay que pensar son ideas buenas que pueden terminar afinándose hay que verlo desde una perspectiva legal si tenemos la posibilidad de hacer una cosa así o no y el ejemplo es válido porque por ejemplo en Alemania la gente bebe mucha cerveza es muy común y claro después de unas cuantas cervezas la capacidad de manejo no es la adecuada ¿no? entonces ese es un tema de prevención podríamos también pensar en algo de esa naturaleza hay que chequearlo vamos a verlo con nuestro departamento legal sí doctor yendo por el lado de esto también hemos estado investigando las aplicaciones las apps que son para celulares y hay hemos visto que hay algunas que se están probando no hemos todavía desarrollado alguna pero hay otra interesante que podría ser también desarrollada que era la denuncia en línea de un conductor que se está que está entrando a manejar que lo has visto que está en condiciones que no debería hacerlo y se manda la información en el momento al área de seguridad y el área de seguridad le interviene ¿no? este claro esto hay una aplicación de eso de la gente sabe que pueden denunciarlo de que está conduciendo en estado de ebriedad ¿no? por ejemplo hay aplicaciones que también habría que también explorar en ese mundo de aplicaciones que a los jóvenes les gusta usar bastante que puede y que no se puede usar ¿no? sí es bueno eso pero ya tenemos nosotros algunos canales abiertos de hecho nosotros ya tenemos un app ¿no? donde hay el app es el aplicativo que está en el teléfono donde hay algunos cuadraditos que van a entrar diversa información y podemos en el digamos en el cuadradito de otros es decir estamos viendo tal cosa lo importante es la capacidad de respuesta o también tenemos el whatsapp que se usa ahora mucho más rápidamente el whatsapp está desplazando a lo que es el correo electrónico hay gente que me dice ya no me pases correo electrónico pásamelo por whatsapp porque además el sonidito y las cosas como que la gente se engancha más rápido entonces por ahí podríamos también canalizar el tema pero tenemos que hacer algún tipo de publicidad de promoción de que ese es el mecanismo y no es el ánimo de ser acusetes sino es el ánimo de prevenir eso también hay que dejarlo claro en los jóvenes porque a veces los jóvenes dicen no yo no aviso pues porque me van a decir que soy un soplón o que soy un acusete ¿no? los chicos son en ese sentido un poco más reticentes pero es una cultura de prevención hay que generar esta cultura de prevención hay que ver cómo lo afinamos yo creo que las ideas que se están vertiendo hoy en este producto de esta exposición y esta conversación que se está generando no hay ninguna debe ser descartada por más que nos puedan parecer algunas que están lejos de nuestro alcance no importa hay que seguirlas desarrollando a ver cómo las aterrizamos y cómo las hacemos nuestras como parte de un tema de prevención yo recuerdo hace unos años atrás en la salida del Arcomar habían muchísimos accidentes de tránsito producto del consumo de alcohol de los chicos que salían de las discotecas eso se ha disminuido tremendamente en la actualidad uno porque entiendo que solamente hay una ¿no es cierto? doctor Mesa usted que va a las discotecas una todavía me da el dato este han disminuido de las discotecas y también en algún momento se hizo control mucho control en la zona entonces eso hizo que que se disminuya el digamos el consumo en ese espacio ¿no? muy bien ¿algún otro tema? si comandante Maíño también va a la discoteca quiere de vez en cuando de vez en cuando doctor para hacerle conocer a inicios de año quien habla formula una orden de operaciones con relación a este tema de la alcoholemia ¿no? como ya usted bien lo sabe y lo sabe la gerencia de seguridad ciudadana esta gestión la gestión de este año yo la he abocado más a la prevención por los los eventos delictivos que se han producido justamente en horas de operativo alcoholemia en los años anteriores estoy hablando del año 2015 2016 estos operativos el año pasado y el ante año obviamente se ha estado realizando con la mayor la mayor cantidad de efectivos nuestras fuerzas propias lo que demandaba que yo descuide la mitad del 50% de mi personal de patrulleros para abocarlo alcoholemia y me quedaba con el otro 50% que patrullaba la jurisdicción ¿no? estamos hablando de 10 vehículos 5 en alcoholemia y 5 patrullando ¿por qué 5? porque 3 se encargan de trasladar al conductor desde Berlín hacia la comisaría al intervenido y 2 se encargan de trasladarlo de la comisaría a Chorríos que es el lugar donde se son sometidos a losaje tílico este año consigné dos lugares Berlín y la salida del arcomar ¿por qué? porque obviamente tiene que haber una orden de operaciones porque también la ciudadanía nos fiscaliza o sea no piense que la intervención termina en que ya sopló está intervenido por la alcoholemia este conductor se agencia obviamente diferentes digamos los artificios o artimañas para poder obviamente ejercer su defensa y una de ellas es la orden de operaciones porque es lo primero que solicitan presencia fiscal orden de operaciones y solicitamos la presencia del fiscal de prevención del delito etcétera etcétera entonces este año se hizo la orden de operaciones con la finalidad de que se realice el operativo al mando de quien habla un oficial y que todo el personal sea pues personal ajeno a mi comisaría ¿no? vale decir escuadrón verde use tránsito que siempre nos apoyan condicionalmente escuadrón de emergencia mi comandante también nos apoya pero el tema es que el comando de la región policial lima ahorita está abocando sus fuerzas a otros distritos y todos los fines de semana no está viniendo personal al operativo alcoholemia y en realidad les soy bien sincero yo no voy a como se dice arriesgar a mi mi prevención la prevención del distrito por el operativo alcoholemia que es importantísimo y lo tengo clarísimo al margen de ello los últimos dos operativos que hemos tenido en el penúltimo se intervinieron siete personas de las siete los siete salieron menos del límite permitido ¿por qué? los alcobloques que está utilizando la policía están en pésimo estado de de operatividad están calibrados el personal me refiere que están calibrados pero lamentablemente no funcionan soplo yo que no he tomado absolutamente nada y sale rojo de los siete siete salieron menos del límite y de los siete cuatro de ellos cero punto cero cero o sea que ni siquiera habían ingerido y lo que manifiesta el conductor en el momento de la intervención pero señor yo no he tomado absolutamente nada no he bebido nada no es más yo no bebo pero porque ese alcobloque ya rojo positivo ese conductor tiene que obviamente quien asume la responsabilidad es el efectivo especializado de tránsito que somete a la prueba de aire aspirado el segundo el último operativo de ocho seis estuvieron por el por el menos el límite permitido y algunos de esos seis menos o más del límite permitido menos menos y dos solamente sobrepasaron menos no no tenían no no están dentro de los o sea no han cometido el delito de peligro común ni se les sanciona ni se les suspende la licencia que son las las sanciones administrativas y penales le hago la pregunta porque no lo entendí muy bien como hace un momento usted decía que estaban menos del límite permitido y como que arrojaban este consumo positivo pero estos dos pues obviamente o sea si usted lo ve a la vista se da cuenta que están en estado de habilidad es obvio no entonces tenemos un tema ahí de de recursos de recursos logísticos de medios logísticos que le comento también el año pasado llegó una empresa una empresa que vendía alcohol y se paró en la calle de Berlín y me dijo comisario yo quisiera que utilice mi equipo porque este equipo era más sofisticado soplaba el conductor y salía un un voucher un este un papelito ya que arrojaba la cantidad de aproximada de lo que estaba de gramos litros que tenía en la sangre el conductor y el personal de tránsito me dijo no me incomante porque a mí me han asignado este alcohol yo no puedo dar fe de una de un equipo que a mí no me ha asignado el estado ahora una de las alternativas de solución yo pensé de repente la municipalidad podría agenciarnos el alcohol pero tampoco va por ahí porque ellos no van a no van a recibir el alcohol que pueda donar muy buenamente la municipalidad ¿no? de repente hacer un convenio que ustedes puedan donar y que ellos lo calibren porque esto tiene que estar definitivamente calibrado entonces se presentan una serie de situaciones inconvenientes digámoslo así por qué motivo no se está realizando el operativo de economía uno por falta de personal y dos porque los equipos están pésimos y este tema yo he accionado he hecho un informe a la división de investigación de accidente de tránsito que es la encargada de enviar el personal especializado con el alcohol que obviamente me refiere el coronel que sí son calibrados pero ¿cómo va a funcionar bien ese alcohol si en la tarde ese efectivo ha estado en el estadio nacional y han soplado 5 mil personas para ingresar al estadio entonces obviamente pues es un tema de que yo me imagino que es una máquina que realiza este tipo de pruebas pero también no dura tanto o sea soplan tantas personas que ingresan al estadio y en la noche se reengancha digámoslo así con el operativo alcohol entonces sentarnos con la gerencia ver alternativas de solución ver más apoyo de la región policial Lima y obviamente como usted como bien lo dijo el gerente de seguridad que se deben cambiar los lugares eso es clarísimo Larcomar ahora no porque como usted dice hay una sola discoteca y lo hemos probado el año pasado que obviamente que siempre Berlín ha sido se podría decir ha tenido más producción que la salida Larcomar que se ha hecho ya estaba haciendo el año pasado entonces conversaba también con la representante del doctor Contreras en la semana porque me visitó en dos ocasiones y yo sí le propuse el tema de sensibilización a los conductores no sé en la luna del parabrisas de repente en el parabrisas poner ahí un díctico un mensaje en casa te esperamos en casa te esperan tus padres en casa te esperan tus hermanos en casa te esperan sus hijos no conduzcas en estado de brindad o sea tratar de sensibilizar por ese lado que sería importante que yo pues realmente llego a mi a mi vehículo y veo entre mi mi parabrisas y mi el limpia parabrisas veo un papel lo voy a leer y que llegue un mensaje impactante al conductor para que de una u otra forma se tome conciencia no al 100% pero por lo menos que hay un mensaje subliminal donde que se puede indicar pues que no se debe conducir en estabilidad eso sería todo señor alcalde hay que evaluar esas ideas esas medidas propuestas porque si ponemos un a ver me pongo un poco a pensar en voz alta no soy un experto en eso pero hay que planteárselo a los a los que conocen temas de comunicación si le ponemos un mensaje a alguno de estos conductores por decir algo en una zona donde hay discotecas o bares que se yo estoy seguro que salen después de haber consumido ni van a ver el papel y podríamos estar desperdiciando esfuerzos hay que chequearlo hay que ver cuál es el ojo que no estoy descartando la idea el concepto el concepto es muy bueno hay que ver cómo le damos un mensaje realmente preventivo de repente no sé a la entrada de los bares a la entrada de las discotecas hay que mirar eso para ver de tener la mejor propuesta y si creo que deberíamos nosotros como comité a través del secretario técnico escribirle a las personas responsables de la policía nacional entiendo que es la región lima para que habiendo hecho un análisis de situaciones las cosas mejoren y que se tenga conciencia de que los aparatos no están de lo mejor que eso nos puede generar todos problemas porque claro una persona que que se le imputa consumo de alcohol va a buscar todos los digamos todos los resquicios todas las fragmentaciones que pueden haber en el procedimiento para ver por dónde se escapa dónde estuvo el fiscal dice hubo fiscal o no había fiscal ah no había fiscal entonces ya comienza por ahí a cuestionar había fiscal sí perfecto muy bien el aparato no estaba calibrado el aparato no funciona este si yo no bebo o como dijo alguna vez algún funcionario público yo no he bebido solamente he tomado algo unas pastillas y parecía que estaba más allá del bien y del mal ¿no? ya sabemos a quién me refiero no lo voy a mencionar y así entonces al que se le imputa una falta va a tratar de escaparse por cualquier lado de esa imputación entonces tenemos que tratar de buscar tener mucha mucha cohesión en ese sentido yo le pedía al señor secretario técnico que busque con el concurso de ustedes de preparar un documento para poderlo enviar un documento que además sea bien entendido porque a las personas que uno les dice oye tus alcoholímetros no están funcionando de repente va a sentir que les estamos jalando las orejas y eso se convierte en una suerte de boomerang no hay que decirle nosotros tenemos un comité distrital de seguridad ciudadana donde evaluamos los hechos y vemos estas situaciones además yo sé que a usted le imponen los sitios también nosotros hemos pedido que sean otros lugares y le imponen en los sitios donde tiene que hacer las pruebas de alcohol y eso no puede ser tampoco así hay que buscar diversos espacios y evidentemente y lo entiendo hay una primera necesidad de protección de la ciudad y claro cuando se evalúa ¿qué hago? ¿protejo la ciudad? ¿o me dedico a hacer controles de alcoholemia? hay que proteger la ciudad cualquiera de nosotros haría lo mismo entonces es evidente esa es la clásica teoría de la frazada corta nos tapamos los pies y estamos cubiertos en los pies pero nos da frío aquí en el cuello jalamos la frazada nos tapamos el cuello y descuidamos los pies ¿no? al final no nos podemos resfriar ni por los pies ni por el cuello ese es el gran concepto en realidad tenemos que ser una comunidad cada vez más segura gracias a Dios estas 313 reuniones nos llevan a tener un ejemplo de comunidad como es Miraflores el otro día me encuentro y eso lo he contado también a los funcionarios me encuentro con el general Miyashiro en una recepción ahora el excongresista estuvo en la GEIN todos conocemos al general Miyashiro ¿no es cierto? y se me acerca y me dice alcalde lo felicito por el ejemplo de seguridad ciudadana que tienen en Miraflores excelente un reconocimiento de alguien que está metido o ha estado metido en temas de seguridad entonces ¿quiere decir que vamos por un camino adecuado? sí hace tiempo que hay muestras de que estamos por el camino adecuado pero no podemos ser nunca soberbios ni creer que ya llegamos al destino y que se acabó la historia o que la historia comienza con nosotros y termina con nosotros tampoco es así hay que trabajar y el trabajo trae resultados hay que cuestionarnos lo que estamos haciendo también si está bien el camino que hemos tomado o no para poder cada vez retroalimentar nuestras acciones y seguir teniendo otra vez como dije hace un momento los buenos resultados que ya hemos conseguido creo que es importantísimo por eso yo valoro muchísimo la presencia de todos ustedes acá y es una una presencia que que nos ayuda a construir varios productos que venimos sacando esta conversación esta estas sillas y vueltas yo sé que la señora María hace rato quiere hablar que no le he dejado ahorita le vamos a ver el uso de la palabra estas sillas y vueltas nos ayudan a fortalecer los productos que estamos preparando y yo me siento realmente orgulloso del trabajo de cada uno de ustedes y hay que seguir en esa línea que es una línea de compromiso porque nosotros al haber asumido el compromiso una vez que uno se sienta en estos asientos para poder conversar para poder dialogar producir y buscar los resultados el impacto el valor público en la sociedad ya no hay vuelta atrás ¿no? hay un dicho bíblico que dice el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí o sea ya tenemos que ir con el arado empujar el arado y sacar los productos tenemos que generar esta situación señora María usted quería decirnos algo me parece que el comandante Valverde también está acomodando su micro para hablar bueno lo que yo quería decir es que sobre esto que está sucediendo de alcoholemia yo lo veo desde un aspecto más de sensibilización no solamente a las universidades sino institutos academias inclusive las mismas personas que laboran aquí en Miraflores porque muchas veces esas personas los días viernes salen de ahí y se van a beber van a hacer su vida social y aparte de eso una cosa que se está viendo porque estaba escuchando ya no hay muchas discotecas sí pero lo que hay es muchas reuniones en casas donde se consume mucho alcohol lo podemos ver en distintas personas que se quejan en los edificios de estas reuniones entonces como le decía al señor deberíamos hacer una campaña de sensibilización en todo momento claro que es algo que hay que estudiarlo y verlo cómo lo hacemos pero creo que desde mi punto de vista de las juntas vecinales y creo que también de acá de Fernando estamos dispuestos a ayudar de repente a hacer campañas o salir puerta por puerta para hablar con los vecinos y sensibilizar porque esto es sensibilización es este una forma de también enseñar a las personas a que lo que hace y lo que da el alcohol ¿no? eso es lo que le quería decir señor alcalde muy bien muchas gracias entre broma y broma ya son un poquito pasadas las 9 de la mañana vamos a darle el uso de la palabra al comandante de Valverde dicho ese paso ya hemos fijado fecha para visitarlo sí ya me comunicó el gerente de la ciudad voy a tratar de ser corto hay una propuesta por ejemplo le doy la luz yo entiendo el problema del comandante Maguiño porque las operaciones que a veces hace la policía no son duraderas en el tiempo por diferentes circunstancias por ejemplo y en los 7 distritos que yo tengo nosotros tenemos bastante intervenciones por estado de hebrea porque estamos patrullando estamos patrullando entonces yo le sugería si yo con él él pone una cantidad de vehículos y yo otra cantidad de vehículos con todo el personal y en vez que hacerlo fijo lo hacemos movible y ahí matamos dos en un tiro ¿por qué? porque no solamente estamos haciendo prevención porque podemos intervenir en cualquier otra cosa pero estamos patrullando buscando nosotros sabemos las zonas por donde caminan los vehículos eso sí tendría que ser con personal idóneo para que no haya efectos de repente de corrupción ¿no? entonces podría aprobarse eso es una vigencia yo creo que es una excelente idea además cuando yo los veo ustedes yo veo el mismo uniforme digo policía nacional del Perú este el gran problema uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras instituciones es el tema de las fragmentaciones o los compartimentos ¿no? entonces este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana nos permite a nosotros romper esas fragmentaciones o ese compartimentaje que se da y excelente me parece excelente la idea acá hay un puente institucional interno que la gente a veces digamos si no entra en esta discusión no va a entender el ciudadano común no tiene noción de que hay policía de tránsito de que hay este suruno que hay las comisarías que existe la divincria para el ciudadano común todos son policías nacionales comisaría de la mujer no hay esas diferencias digamos mentales para el ciudadano entonces el ciudadano lo que necesita es un mensaje común y me gusta la idea comandante porque es algo que se puede hacer y traer un buen resultado y aprecio esa buena disposición hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que ir a la cancha para dar un mensaje común antes de terminar dos cosas le voy a pedir las disculpas del caso al doctor Granados porque se nos fue el tiempo y usted estaba programado para para exponer pero vamos a comenzar la próxima reunión y vamos a comenzar la próxima reunión con usted los jefes de área y después escucharemos las exposiciones tanto del señor gerente municipal como de los comisarios del distrito pero vamos a digamos cambiar el orden para poder para no dejar en el tintero intervenciones que son necesarias muy bien quiero pedirles al coronel vega y al comandante maño que se queden conversando después de la reunión por un incidente que ha habido entre un policía y de tránsito me dicen que es de tránsito ¿no? sí y fiscalización por favor no podemos tener fisuras entre nosotros y acá ha habido una situación que no la voy a hacer expresa ni pública porque eso es un tema que se va a tener que trabajar y lucidar como corresponde pero no pueden haber fisuras ni ni acciones que sean negativas yo sé que lo que me van a decir hay responsabilidades de las dos partes pero hay que trabajar las cosas como corresponde o sea si hay alguien que en apariencia está cometiendo una acción no adecuada no podemos tomar una sobre reacción sobre esa situación pero por favor les pido que lo vean ahora a mí